bien a ver gente es que me acabo de encontrar una tremenda sorpresa esto pone que su segundo canal es mi canal y es el canal tal este dios quien gozilla gameplays y más me lo acabo de encontrar en youtube no sé cómo por qué me salió pero me salió pero me dio curiosidad de esto de que su segundo canal es mi canal o sea what prácticamente es alguien que se quiere hacer pasar por mí pero sí que podría decirse porque yo desde cuándo voy a subir todo esto yo ni siquiera grabo en celular ya yo trabajo en pc o sea es que what no desde cuándo voy a subir cómo matar a poe o sea no 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 como dio este tipo de gente pero no me quejo porque pues por el contenido que veo que hace es de ser un niño de unos 10 a 13 años pero bueno que se las de no nada más les quiero avisar de eso de que pues no le crean su gran mentirota de que su segundo canal es mi canal de clips y en fin sólo quería decirles esto y pues nos vamos bueno próximamente ya estoy preparando nuevos clips así que pues nos vemos y pues perdón por mi micro de cinco pesos ya estoy viendo en cambiarlo así que pues no se preocupen y y y y y y y y